Vence facturas, pudren verduras, que culpa tengo yo Chocan los autos, vuelven fracasos, se inundan barcos en el océano Un historiador dice que Colón no descubrió América ni los indios Que no existe el precipicio ni los edificios en los que sentirse mejor Que Dios no creó ni hadas ni diablos, ni ninguno le ha dicho al teléfono Vence facturas, pudren verduras, que culpa tengo yo Vence facturas, pudren verduras, que culpa tengo yo Y sin embargo de lo que digo y hago, el culpable soy yo Y sin embargo de lo que digo y hago, el culpable soy yo Si todo es un marrón, pásalo con alcohol, te sentirás mejor Vence facturas, pudren verduras, que culpa tengo yo Vivo a locuras, duermo a oscuras, telefoneo a tu raza media noche Entierro ternuras, bendigo a curas, para que se bachan lastimaduras Vivo a facturas y amarguras, y nadie controla este descontrol Morfo, media lunas, bienvenida gordura, baja de peso me dice el doctor Y yo no puedo, no, no puedo, hacerle caso Prefiero la pancita llena y contenta, que morir flaquito Y sin embargo de lo que digo y hago, el culpable soy yo Y sin embargo de lo que digo y hago, el culpable soy yo Si todo es un marrón, pásalo con alcohol, te sentirás mejor 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 Te sentirás mejor